Me olvidé de tu sonrisa y mi piel ya no se eriza, no he encontrado la salida. Ya no siento tus caricias y mis labios no te olvidan, sigues dentro de mi vida. No puedo recuperar todo lo que pude dar, yo te di mi alma, no me queda nada. ¿Para qué? ¿Para qué tantas promesas? ¿Qué tratarme con tus besos? ¿Para qué tantas caricias? Si tus labios no me quieren más. Una más de tus conquistas, mujer fiel a tus mentiras, entregada a tus días. Hoy me quedan las heridas del amor que no sentías, sigues dentro de mi vida. No puedo recuperar todo lo que pude dar, yo te di mi alma, no me queda nada. ¿Para qué tantas promesas? ¿Para qué tantas promesas? ¿Para qué tantas promesas? Si tus labios no me quieren más. ¿Para qué tantas promesas? 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 Vientre tarde con tus besos ¿Para qué tantas caricias? Si tus labios no me vienen más ¿Para qué tantas promesas? Vientre tarde con tus besos ¿Para qué tantas caricias? Si tus labios no me vienen más